Con afecto yo saludo De mano es de gente seria En lo oscuro yo me alumbro Batallé para tenerla La luz con la que ahora brillo Mi trabajo me abre puertas No he cambiado, soy el hijo El que viene desde abajo Nadie me regaló nada Solito me lo he ganado Hay en Denver, Colorado Mi negocio va rifando Nunca olvido los favores Ni aquellos que dan la mano En buenas, malas y peores Que su apoyo me brindaron Ahora que hay tiempos mejores Contigo cuenten sin fallos Tuvo tiempo muy difícil Gracias a Dios ya pasaron La charreada y tumbar toros Mi pasión lo he mencionado La diésel aún la conservo Y un deportivo me cargo Un saludo para Chava Mendoza Que anda al cielo Y no se raje, Deni Se marchó el de buena rienda Que dan bonitos recuerdos Llegó el de ojos azules Serapio, buen elemento El buen poto y buen jinete Tiene sus buenos momentos A mi padre fuerte abrazo Sabe tanto que lo quiero Un consejo que recuerdo La humildad es lo primero Y el respeto no se pide Se gana solo con hechos Israel llevo por nombre Chón para los conocidos No presumo y tengo por ver El rancho ha sido lo mío Un ranchero de palabra Debe ser ya que lo he escrito El hombre viene de escuela desde abajo Fue Durango, tierra que lo vio nacer Le ha costado sangre, sudor y chingazos Llegar al lugar que hoy ocupa él